Bienvenido al vídeo de hoy, donde les informaremos sobre una de las historias de pobreza a riqueza más intrigantes y convincentes jamás contadas. Esta es la historia de Jean Salata, un magnate chileno que construyó su fantástica riqueza desde cero, desafiando todas las probabilidades y sin inmutarse por enormes desafíos. Nacido en la bulliciosa ciudad de Santiago, Chile, la vida de Jean Salata no se desarrolló en una calle fácil. Proveniente de una familia humilde, Salata tuvo que enfrentar dificultades financieras desde el principio de su vida. Fue esta austeridad en sus años de formación la que instigó dentro de él el espíritu empresarial, y una firme determinación de alterar su destino. Entre las innumerables historias de lucha individual y perseverancia triunfante, una cosa se destaca constantemente, el espíritu de la persona que se niega a dejarse frenar por las circunstancias. Jean Salata es una personificación viva de este sentimiento. A pesar de una rutina rigurosa que implicaba trabajos a tiempo parcial y tareas odiosas, alimentaría grandes sueños de acumular riquezas colosales y crear su propio imperio. Después de completar su educación inicial en la escuela local, Salata, convencido de la importancia primordial de la educación superior en su búsqueda del éxito, buscó la admisión en la prestigiosa Universidad Católica Pontificia de Chile. Incluso las oscuras limitaciones financieras no pudieron disuadir su determinación, y trabajó en múltiples trabajos para poder asistir a la universidad, sentando un precedente de trabajo duro e implacable y perseverancia para quienes lo rodeaban. A menudo se dice que las semillas de la grandeza se siembran en la adversidad y, de hecho, los años universitarios de Salata resultaron ser una fase fundamental en su viaje hacia la grandeza. Su hambre de conocimiento y su aguda perspicacia para los negocios lo llevaron a obtener una beca que le permitió realizar estudios de posgrado en el extranjero, un movimiento que resultó fundamental en la trayectoria del viaje de su vida. Su paso por el extranjero fue una especie de revelación para Salata, ya que lo expuso a las complejidades del mercado global. Fue durante estos años de formación que se sentaron las bases de su futuro titán financiero. Armado con nuevos conocimientos y sabiduría, Salata regresó a su tierra natal, listo para aventurarse en el complejo mundo de las finanzas internacionales. El mundo de las finanzas cargado de riesgos no es para los pusilánimes, pero para Salata los desafíos no fueron intimidantes, sino más bien vigorizantes. Compitió con los incondicionales de la industria en su propio territorio, y se hizo un hueco en el competitivo mundo de la banca de inversión. La incesante búsqueda del éxito de Salata llamó la atención de una corporación líder a nivel mundial. Impresionados por su previsión y planificación financiera estratégica, le ofrecieron una posición fundamental. Esta oportunidad le permitió a Salata cubrir mucho terreno, y construir una sólida base de conocimientos para sus proyectos futuros. La carrera de Salata en la empresa bancaria multinacional estuvo marcada por numerosos éxitos pioneros. Sus astutas estrategias de inversión produjeron importantes beneficios económicos, y su astucia le granjeó la admiración de sus colegas y la confianza de sus clientes. La riqueza de Salata, meticulosamente elaborada mediante sagaz decisiones financieras, ya no era un sueño lejano sino una realidad tangible. Con una carrera formidable en su haber, Salata decidió liberarse de las cadenas del empleo, y recorrer el estimulante camino del espíritu empresarial. Cofundó una firma de capital privado que se concentraba en oportunidades en los mercados emergentes, con especial énfasis en América Latina. La visión estratégica de Salata y la búsqueda incesante de una meta fueron fundamentales para el éxito de su empresa. Su empresa pronto se convirtió en una potencia financiera líder, generando grandes ganancias y revolucionando paradigmas de inversión prototípicos. La astucia de Salata no se tradujo simplemente en ganancias monetarias. Su dedicación al desarrollo sostenible también hizo que Salata financiara numerosas iniciativas destinadas a impulsar el crecimiento económico, la reforma social y la protección del medio ambiente en los mercados emergentes. Con inversores adinerados acudiendo en masa a su puerta, la firma de capital privado de Salata continuó creciendo a pasos agigantados. Sin embargo, su disposición caritativa y su compromiso con el bienestar social siguieron el ritmo de su creciente fortuna, restableciendo la máxima de que la verdadera riqueza no se trata simplemente de riquezas financieras sino de una mezcla de conducta ética, compasión y filantropía. Salata hoy es un testimonio del dicho de que la perseverancia, el trabajo duro y el compromiso incansable pueden superar cualquier adversidad. Su viaje desde un entorno humilde a una posición de riqueza envidiable no solo sirve como una narrativa inspiradora sino que también ilustra el poder transformador de la ambición, la determinación y la audacia. Incluso cuando la riqueza de Salata continúa creciendo, su lealtad a su patria permanece invicta. Está constantemente buscando oportunidades de inversión que resulten propicias para el desarrollo económico de Chile, creyendo firmemente en retribuir al país que instigó la chispa del espíritu empresarial dentro de él. La historia de Salata es una crónica por excelencia de la pobreza a la riqueza, repleta de giros llenos de adrenalina y triunfos inspiradores. Sin embargo, su viaje está lejos de terminar, con Salata explorando y superando constantemente los límites de sus capacidades, un testimonio del hecho de que el verdadero éxito reside en el coraje de continuar la búsqueda de los sueños incluso después de probar las victorias iniciales. Al considerar el inmenso impacto y el importante precedente sentado por Salata, su tenaz viaje sirve como santuario de inspiración para los aspirantes a empresarios, y sirve para recordar a la sociedad en general que el esfuerzo implacable hacia un sueño esperanzador a menudo corresponde a un resultado resplandeciente. El ascenso de Salata a la prosperidad es un embrollo de escenas profusas, cada una de las cuales habla de una faceta diferente del carácter y el viaje de Salata. Su historia resume la singularidad del viaje de Salata, una historia de penurias, tenacidad y triunfos lujosos insuperables. La increíble historia de Salata no se limita simplemente a su fenomenal ascenso de la pobreza a la riqueza. Sigue siendo tan apasionado por las empresas hoy como lo era en aquellos primeros días, y continúa tomando medidas innovadoras en las finanzas internacionales, al mismo tiempo que mantiene un fuerte compromiso con los compromisos filantrópicos en su Chile natal. Ha sido un viaje marcado por la adversidad, el trabajo duro y minucioso, el éxito tremendo y la pasión implacable. Es una búsqueda incesante de sueños, una historia de grandeza escrita por el espíritu más indomable y un epítome de resiliencia. Es la historia de Jin Salata, un hombre que se negó a permitir que las circunstancias dictaran su destino y optó por crear su destino. La historia de Jin Salata se utiliza a menudo como jaro de esperanza, parábola del triunfo y guía para quienes se atreven a soñar. Ordinaria en sus orígenes, pero monumental en sus actividades, la vida de Salata sirve de impulso a muchos otros, recordándoles el poder transformador de la ambición, la determinación y la audacia. Mirando la vida y el viaje de Salata, solo podemos sentirnos humillados e inspirados. El éxito monumental, la transformación de un sueño lejano en una realidad resplandeciente, y la creación de un imperio desde cero son los hitos en el viaje de éxito incomparable de Salata. Hoy, Salata se erige como una figura influyente en el mundo de las finanzas, al frente de una próspera firma de inversión privada. Pero su historia no trata solo de su riqueza. Más que contar sus dólares, Salata cuenta sus bendiciones, intentando compartir lo aprendido, ofreciendo orientación y apoyo a quienes deseen emular su viaje. El monumental salto de Salata de un novato en apuros a un titán de la industria no fue producto de la suerte ni del azar. Fue esculpido por expertos mediante una determinación inquebrantable, noches de insomnio, una audaz toma de riesgos y, lo más importante, la creencia inquebrantable en su sueño. El viaje de Salata es un testimonio del hecho de que ningún sueño es demasiado grande, ningún obstáculo demasiado alto. Debajo del velo de la historia por excelencia de la pobreza a la riqueza está el espíritu inquebrantable de un hombre que luchó inquebrantablemente contra la adversidad, se negó a inclinarse ante la desgracia y tomó su destino en sus manos. A pesar de una vida ardua y un viaje plagado de obstáculos, nunca perdió su convicción, su visión y su sueño. Persistió, incluso cuando las cosas se pusieron difíciles. Soñó, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Creyó y, finalmente, triunfó. Mientras Salata continuó inspirando y motivando a aspirantes y futuros líderes empresariales, este viaje de la pobreza a la riqueza resuena en los anales del mundo empresarial como testimonio del poder duradero de la resiliencia, la voluntad inquebrantable y la tenacidad para superar todos los obstáculos. Es posible que Salata haya acumulado una gran riqueza, creado numerosas oportunidades de empleo, elevado innumerables vidas y convertido en el epítome del éxito empresarial. Sin embargo, el acorde esencial que resuena en el agitado viaje de Salata hacia el éxito es el valor, la perseverancia y el celo por convertir los sueños en realidad. Son estas cualidades las que establecen firmemente a Salata como fuente de inspiración y faro de esperanza para millones de soñadores. Cuando el sol se pone para Salata todas las noches, marcando la conclusión de otro día riguroso y satisfactorio, no se duerme en los laureles. En cambio, se prepara para los desafíos del mañana, reiterando su compromiso de seguir soñando, seguir esforzándose y seguir creando. Cuando cae el telón de nuestra narración y nos despedimos de Salata, el hombre, el mito, la leyenda, nos quedan los restos de su sabiduría eterna y su espíritu eterno, un testimonio de la extraordinaria metamorfosis que podemos provocar. En nuestras vidas si nos atrevemos a soñar, creer y persistir. A medida que el crepúsculo envuelve lentamente el horizonte y ponemos fin a esta atractiva historia, sirve como recordatorio de las infinitas posibilidades que residen dentro de los reinos de la creencia, la perseverancia y el coraje. Sirve para recordarnos el dicho, donde hay voluntad, hay camino. Adiós, hasta que nos volvamos a encontrar, en el próximo capítulo del esfuerzo humano excepcional. Mientras el ancla de nuestro viaje llega al horizonte, y el escenario se vela por la noche, recordad que el esquivo concepto de éxito no está encubierto en manos del destino sino regalado a los persistentes, a los temerarios, a los tenaces, a los valientes que se preparan. Contra las probabilidades. Acerraos a vuestros sueños, como lo hizo Salata. Convierte cada adversidad en una oportunidad, como lo hizo Salata. Avanza, ilumina el mundo con tu éxito, y continúa creando historias inspiradoras. Como lo hizo Salata. Mientras los ecos del espíritu invencible de Salata resuenan en el ciberespacio, y buscan inculcar inspiración y esperanza en los corazones de millones, recuerden esto, el camino hacia el éxito nunca es fácil. Está plagado de obstáculos, plagado de fallos y salpicado de contratiempos. Sin embargo, lo que separa a los vencedores de los derrotados es su valor, su resiliencia y su espíritu eterno para levantarse, revivir y reavivar las llamas de sus sueños. Mientras esperamos el amanecer del nuevo día, nuevos sueños y nuevos comienzos, recordemos e inspirémonos en el extraordinario comienzo de Jin Salata, sus audaces actividades y su increíble viaje desde un novicio desconocido hasta una luminaria en el panteón de las finanzas globales. Finanzas.